Sean bienvenidos todos los espectadores a este evento de final de año, con la ayuda de muchas, muchas personas, esto fue posible y un agradecimiento a las 380 personas que votaron en la encuesta, y sin más que decir, esto es el Ninjago Fandom Awards 2022. Desde el Teatro Dolby, es una noche espectacular, lleno de celebridades, tal vez vayamos con ellos en un rato, pero sin más preámbulos, ¡comencemos! Y comenzamos estos premios con el mejor corto Evo, algo que no fue mucho el agrado de todos, porque querían una temporada nueva, pero eso no les quita el mérito de ser muy buenos. Y los nominados son, Coraje, Honestidad, Balance, y Sabiduría. Y el ganador de esta primer categoría es, Balance, mi corto favorito y muy bien merecido con toda la historia del trasfondo de Code. Ah, los memes, algo que nos da risa a todos. Y luego tenemos los memes de Ninjago, que son algo raros, pero no por eso los dejamos atrás, en especial cuando sí son buenos, como los nominados a la siguiente categoría, Mejor Meme de Ninjago 2022. Y los nominados son, Long Before Time Had A Name, del piloto, y Escena de Lloyd en el autobús de la película. Y el ganador es, Long Before Time Had A Name, un meme y chiste que llegó más allá del fandom y se extendió por todo el internet. Y no sean todos de mi parte a los Ninjago Fandom Awards 2022. Mi nombre es Galker25, pues del canal de Galker25 igualmente. Y pues nada más de este canal, que es el canal de Galker25, por si quieren visitar mi canal, obviamente. Y pues sin nada más que decir, y sin más publicidad innecesaria, vamos a comenzar con las categorías. ¿Qué sería de Ninjago sin sus minifiguras? Obviamente, una de las partes más emocionantes que hace el coleccionar estos sets, el ser de nuevas minifiguras cada año. Bueno, pues sin más que decir, vamos a ver la categoría de las mejores minifiguras de 2022. Y los candidatos son, Lloyd Oni, Cold Dragon Dorado, el General Pythor, y Pizzalevo. Y yo creo que para sorpresa de nadie, Lloyd Oni se lleva el truco en esta ocasión. Una minifigura muy detallada que realmente me gusta bastante, pero lamentablemente viene un set extremadamente caro. Vaya que esta ha sido una gala bastante interesante, llena de sorpresas y misterios. Por si no me conocían, mi nombre es Gaito, y yo seré el encargado de decirles quienes ganaron las categorías de Mejor Set del 2022 y Mejor Video de Ninjago Fuera del Fan. Así que, ¿qué les parece si iniciamos con la primer categoría? Los nominados a Mejor Set de 2022 son... Ninja Ultra Combo Mech, 71,765 Dojo Temple, 71,767 Ultra Dragón Dorado de Lloyd, 71,774 Y el Mech Samurai de Nia, 71,775 Y el ganador es... El Ultra Dragón Dorado de Lloyd, 71,774 Vaya que esta fue una sorpresa para mí, no esperaba que este set fuera a ser el ganador. Pero recordemos que aún hay muchas más categorías. Hola, ¿qué tal? Verán, yo soy el Chijo, un sencillo canal que habla de algunas series y movies y que anda muy enfocado en lo que es Lego Ninjago, serie de infancia que la verdad está muy cool. Y bueno, hoy estoy aquí como un invitado sencillo de este bonito evento de esta comunidad. Y bueno, sin más rodeos, vamos a lo que viene. Y pasando al mejor digamos del Consejo de Rey de Cristal, tenemos sumaciones a Harumi, a Paisor de Chimpworth, a Vangelis del Brujo Calavera, a Mr. Eve, a Afira, y al Megadito. Y el ganador en esta categoría es la indigualable Harumi, también conocida como la silenciosa en sus humildes filichos. Harumi es un personaje asombroso de los mejores antagonistas en la serie por su ingenio, llevándose de genial manera en esta categoría. Lo que es bueno, ni idea si es igual de buena en este consejo, la verdad, aún no topo esta temporada. Hola a todos gente, yo soy Moxie y es un gusto para mí haber sido invitado a estos Fandoms Awards gracias a la invitación de VAP. Y me trajo para presentarles algunas categorías. Y la primera categoría que me toca presentarles es Mejor Facción del 2022. Y los nominados son Bainstone Warriors y los Cobra Mechanics. Y el ganador es los Bainstone Warriors. Hola a todos, soy César Márquez de César Productions. Bueno, como sabrán, soy de las películas en stop motion de Ninjago. La verdad es un honor poder participar en este Ninjago Fandom Awards 2022. Y ahora tenemos la categoría de Mejor Traje de los Ninjas 2022. Y las opciones eran Golden Dragon Suits, Fugitive Suits, Golden Form Suits y Dojo Suits. Siendo el ganador Golden Dragon Suits. Sinceramente es una opción muy lógica porque estos trajes literal son muy muy buenos. Algo que nunca habíamos visto antes en Ninjago, personalmente. Ninjago además de sus series tiene otras historias aparte. Que bien son menos conocidas, tiene una historia muy originales. Y cosas que la gente quisiera ver en animación. Pues son partes del canon que la gente ha pedido. Y los nominados para Mejor Novela de Ninjago son... Espiral de Ámbar. Spigif Subbrothers. Y Garmadon Comics. Y el ganador es... Garmadon Comics. Una historia que va desde Garmadon en la temporada 10 hasta los sucesos de Crystalizer. Hola, yo soy Sebastián Leisen. Aquí presentándome para estos awards. Gracias por invitarme y también por nominarme. Y sin más rodeos, comencemos. Y bueno, yo voy a dar el ganador para... El mejor episodio de Crystalizer. Tenemos denominados a... Forma de Dragón, episodio 29. La Caída del Monasterio, episodio 13. El Consejo del Rey de Cristal, episodio 12. Valiente, pero tonto, episodio 22. Y en nuestro ganador es... Forma de Dragón. Como el mejor aliado de los ninjas, tenemos como opciones a... Pixar. A Skylord. A Ronin. Y a Okino. Y quien se lleva el premio en esta categoría es la genial Pixar. O más conocida también como el Samurai X. Y la verdad, a mi opinión, se lo lleva de lejos. Por ser un buen personaje y por, bueno... Sí ayudar a los ninjas constantemente. Siendo una voz de la razón dentro del equipo, un genial soporte y una gran luchadora. Y bueno, gracias por la invitación a este bonito evento de la comunidad. Muchas, muchas gracias de verdad. Y bueno, nos veremos en otra ocasión. Y mejor canción, Ninjago 2022. Las opciones eran The Crystallized Whip. Y Inner Steel. Y el ganador aquí es The Crystallized Whip. A pesar de que aún no ha salido, considero que esta whip, y bueno, según lo que ha dicho de Fold, va a ser la más... La más ambiciosa y la mejor de todas. Así que de lejos va a ser mucho mejor que Inner Steel. Eso lo tengo por seguro. Pero, seguimos con el mejor grupo o páginas de Ninjago en español. De los nominados tenemos a Lego Latino. Coffee with the Ninjas. Ninja Fans. O Larry World, también conocido como Bella World. Y el ganador es... Ninjago Latino. Hola, ¿les están gustando los awards? Pues que bien, porque volveremos después de estos comerciales. Lo nuevo de Lego Ninjago. Prepárate para la gran batalla final entre... Sensei Buu y Lord Armador. Debes elegir entre tus cartas de combate. Preparar las armas y... ¡Ninjago! Lánzate a la batalla final entre los maestros del Spinjitzu. Nuevos Lego Ninjago Spinner. Los creadores de contenido. Una parte fundamental en el fandom y aunque se conocen a los más grandes, eso no significa que los pequeños no puedan tener una gran calidad. Y los nominados a Mejor Youtuber Pequeño de Ninjago 2022 son Mystery en Español, Ninjago Mox, Ningabo y El Tijo. Y el ganador es Mystery en Español, gran merecido, un youtuber con una edición increíble. El ser activo como creador o ya alguien reconocido en el fandom te da esa ventaja de tener un enorme crecimiento a través del año. Y eso también se tiene que premiar. Así que los nominados a Youtuber con más crecimiento 2022 son Sebaselese, Brickswar, Lanninjager y Gaito. Y el ganador es Gaito, un youtuber con un crecimiento abismal en este año, donde tiene más que merecido este reconocimiento. Aparte de los tops y noticias tenemos las reviews que son algo importante, son las que deciden si queremos comprar un set o dejarlo pasar. Y los nominados a Mejor Review desde Ninjago 2022 son Review del 71.750 Lois Hydromec por Ninjago Mox, Lego Ninjago Moto DJ por Brickswar, bueno, barato, Review Mecha Evo de Saint por Galker 25, Lego Ninjago Mecha Ninja de Lois Más 4 por Gaito. Y el ganador es Gaito, una sorpresa para todos, incluyéndome, con su review de un Mecha Más 4. ¡Qué feo ser! Así que yo procederé a darles la siguiente categoría, la cual es Mejor Video de Ninjago Fuera del Fandom. Esta vez fueron videos los cuales de una u otra manera son de Ninjago, sí, pero no están hechos por creadores de contenido enfocados en Ninjago. Así que, ¿qué les parece si les doy los nominados a esta categoría? Los nominados a Mejor Video de Ninjago Fuera del Fandom son... I Made a Lloyd's Golden Sword, hecho por Once Upon a Wardsmith. Templo de las Celebraciones Review, hecho por 24 Collection. Ninjago Overture Epic Orquesta Version, hecho por Critical Music. Y Lego Ninjago Hijos de Garmadon Resumen, hecho por Desde el Anonimato. Y el ganador a Mejor Video de Ninjago Fuera del Fandom es... Lego Ninjago Hijos de Garmadon Resumen, hecho por Desde el Anonimato. Siendo honesto, este fue por el que yo voté, no sé ustedes. Esto es todo por mi participación en este awards. Agradezco mucho a VAP por invitarme. Pero el hecho de que yo me vaya no significa que no queden algunas categorías pendientes. Así que, vamos con el siguiente invitado, el cual mostrará una categoría increíble. Lo que nos mantiene unidos como fandom es el contenido que crean diferentes personas para esta comunidad. Y por eso eso también se debe de premiar. Y en esta ocasión vamos a ver la categoría de Mejor Video del Fandom de 2022. Y los candidatos son... Hice un concurso de Mox y esto pasó de Brick a Brick. Resumen de Ninjago Temporada 0 a piloto de Salamis. Iceberg de Ninjago de Kevin Jn. Y rankeando los trajes de Lego Ninjago de El Tijo. Y pues el ganador en esta ocasión y muchas felicitaciones va para Kevin Jn con el video de Iceberg de Ninjago. Muchísimas felicidades, realmente fue un gran video y totalmente se merece este triunfo. Y los proyectos, esas historias que a la gente le gusta hacer por gusto para los fans. ¿Qué sería un fandom sin sus fanfics? Y que mejor que darles reconocimiento por su esfuerzo y los nominados a Mejor Proyecto del Fandom es... Ninjago La Batalla por el Mundo por Cesar Productions. Ninjago Nozuki por Parker Entertainment. Y el ganador es Cesar Productions con su largometraje de Ninjago La Batalla por el Mundo. Un proyecto que lleva más de unos años en producción. Una gran historia que está plasmado en este stop motion. Y a continuación, un pequeño teaser de la película. World Premiere 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 Y la siguiente categoría que me toca presentarles es Mejor Ninja 2022 Y los nominados son Lloyd Kai Jay Cole Shane Y Nia Y el ganador es Lloyd Quiero darle un agradecimiento a BAP por haberme invitado a los fandoms awards Yo soy Moxie y nos estamos viendo Y llegamos a la categoría final A la de Mejor Youtuber La más esperada por todos La cual decidirá por ustedes Quien es el mejor Y los nominados son Gaito El Tijo Misteri en Español Y Bricabri Y antes de decir el ganador Podría dar un discurso de final de año Así que lo haré Ya concluyó este año ¿Y saben qué? Este fue un gran año para el fandom Nuevos youtubers salieron Hubo muchos nuevos amigos Y tuvimos una de las mejores temporadas de la serie Somos un fandom que si tiene muchos bajos No significa que no hay que destacar lo bueno Estamos aquí por una razón Por algo que nos une Un mundo con gente excepcional Y videos excepcionales Y sin más que decir El ganador Es Gaito El youtuber que en este 2022 Hubo un surgimiento que llegó a sobrepasar Más de lo que tal vez él esperaba Así que muchas felicidades Continúa subiendo videos Porque tienes un futuro excepcional Y bueno Sin más que decir Solo queda la despedida Así que adiós Y gracias por ver Por todo Gracias por todo Nos vemos tal vez En otra ocasión Han sido Y siempre serán Un gran fandom Así que Adiós He buscado Buscado Más de una vez Buscado Y buscado Lo Puedes ver Como Antes fue Yo te elijo Yo te elijo Qué más puedo hacer No podrían separarnos Jamás Pues sentimos igual Todo es sensacional Yo te elijo Yo te elijo